Transportaste todo mi ser Te salvaste, te limpiaste, te sanaste, liberaste Transportaste todo mi ser Te salvaste, te sanaste 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 Te salvaste 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 Que luego entregarte, si no te olvides de ti, yo lo sigo nuevo, haz de mí. Que luego entregarte, si no te olvides de ti, yo 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 te olvides de ti. Que luego entregarte, si no te olvides de ti, yo te olvides de ti, yo te olvides de ti, yo te olvides de ti. Que luego entregarte, si no te olvides de ti, yo te olvides de ti, yo te olvides de ti, yo te olvides de ti. Que luego entregarte, si no te olvides de ti, yo te olvides de ti, yo te olvides de ti, yo te olvides de ti. Que luego entregarte, si no te olvides de ti, yo te olvides de ti, yo te olvides de ti. Que luego entregarte, si no te olvides de ti, yo te olvides de ti, yo te olvides de ti, yo te olvides de ti. Que luego entregarte, si no te olvides de ti, yo 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 te olvides de ti. Que luego entregarte, si no te olvides de ti, yo te olvides de ti, yo te olvides de ti, yo te olvides de ti. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Venga aquí, tú rey, oh Venga aquí, tú rey, oh Venga aquí, tú rey, oh Venga aquí, tu reino Venga aquí, tu reino Venga aquí, tu reino Venga aquí, tu reino Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, tu reino, ven aquí, tu reino, ven aquí, tu reino, ven aquí, tu reino. Venga aquí a tu reino. Venga aquí a tu reino. Vamos a worship, worship the king, worship the king. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias! 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 Si hay algo que todavía ustedes están aguantando, que no lo han soltado, están peleando to hold on to it, this Holy Spirit has said, let go of it. This is not about partial healing or partial release, this is about total release, amen, so this is the opportunity, if you want prayer, come down, do it, and I'm going to be really honest, and this is going to sound mean, but once the service is over, and we're getting ready to leave, that's not the time, the time is now, the anointing is flowing now, and that's something that as we mature, we begin to learn, that when there's the flow of the anointing, that's when you respond, so if you need prayer right now, for the last, you know, you want to get all the last stuff out, that all the stuff that you've held on to out, the Holy Spirit has given you that opportunity to do so now, and I'm just going to anoint, and I'm just going to anoint, place oil on you, and release the Holy Spirit over your lives, and release that freedom that you need. 축하라고 part. 축하라고 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 Gracias. 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 Hallelujah. ¿Cuántos se losaron en este retiro? Amen. Amen. Estaba comentando con Jackie, and she would say, oh my God, this was such a great retreat. Cada retiro tiene una experiencia especial y específica. Like, you can't say, oh, this retreat was better than this one. Because you just can't. Like, they don't outdo themselves. It's like, it's just so different, the experience of each retreat. And I'm excited, and I'm excited for what the Lord is going to do. You know, let that what happened here just be something that happened here. But let's take it in our hearts. Amen. Amen. That doesn't matter, that what happened in the retiro, what happened in the retiro, and it will be in it. Amen. But we're going to do everything that occurred here, the changes. Vimos, you know, littleity, the cameras, nos cae, and the Lord romper things in our lives. Vimos the Lord canceling the effects of the past in our lives. ahora vamos a salir de aquí con todo eso cancelado todo eso roto, todo eso cambiado y no vamos a recoger nada no podemos recoger los cambios porque lo quemamos en el puente no queremos recoger nada, nada de eso not one word, not one piece nothing y ahora es seguir adelante con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones nuestros new goals right even new ministries birthed you know y ahora es aprender porque tampoco vamos a permitir desorden en el mover del Espíritu verdad so ahora vamos a aprender como tomar todo esto todo esto que el Señor como que vació you know I think of David when he was anointed that corn of oil you know how it just gets poured and it gets empty you know and that we're going to do for good of this and in accordance to order in God's house we're going to do it together amen 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 so vamos a tener a Asper nuestro pastor mi esposo el papá de CJ el hermano de Jackie y el hermano de Mikey el hermano de Mikey el hermano de Mikey el hermano de Mikey el hermano de Roberto el hermano de Roberto y el hermano de ustedes aleluya praise the Lord y como vos un beso es mejor que uno vos tenés un beso que pase aleluya se me dio Dios aleluya buen día mis amados amén pues este hoy tengo como antes no 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 le dejé la pista no ok pues este nosotros la 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 sociedad de caballeros que no es de función pero está así tú sabes que entre entre sombras tenemos este un regalito para los caballeros en esta mañana tenemos algo aquí para en nombre de los caballeros de la iglesia para la voluntad antes para donde nos está aquí hoy le tenemos aquí algo que se llama un calendario que dice patience for no aleluya no pasa tenemos algo también para porque lo que pasa es que estos caballeros ellos pudieron haber escogido que hacen en su casa amén pero realmente pues pudieron la mejor parte estar aquí para crecer como sol y también tenemos algo también para el hermano rico en el desierto esto no me lo dijo Jack esto me lo dijo en el desierto encontrando la fuerza de Dios cuando todo el mundo se está cayendo aleluya aleluya 35 años la semana pasada vamos a los taxis el chico de gano perdón le tenemos que ver aquí en nombre de los caballeros una biblia bilingüe español amen 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 vamos a estar gozosos oh que nos worried amen y este miércoles es nuestro estudio bíblico este miércoles es nuestro estudio bíblico a las siete y media so le pedimos a todos que por favor tengan actually wait just need a look at that just need a look at that so el miércoles estudio bíblico a las siete y media pero que te lo pena las clases han estado como dice la pastor brutal vamos a seguir con nuestra serie de Dios dice y hoy me toca hablar de algo que se ha hablado bastante este fin de semana aunque estamos hablando de el pasado a pasado y vamos a hablar de Jesús es Rey Jesús es Rey y esta es la palabra profética que fue dada esta iglesia a través del siervo de Dios durante nuestra conferencia una partecita dice así estarán unidos bajo la bandera y el señorío de Jesucristo estarán unidos bajo la bandera y el señorío de Jesucristo y tu lema dice el señor tu lema debe ser tu lema debe ser Jesús Jesús es Rey dice el señor Jesús es Rey saben Dios tiene una casa y el nombre de su casa se llama su reino la pastora predicó sobre esto el domingo pasado un pueblo del reino que somos nosotros el reino de Dios es su gobierno sobre su creación y esta creación se llama la casa de Dios y en esta casa en esta casa en esta casa Jesús es Rey Jesús es Rey el saco 24 verso 1 dice así de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y quienes lo habitan él llama la creación su morada él no solo vive en el vecindario él no solamente es nuestro vecino él vive en nosotros Dios decidió que iba a dirigir su casa de cierta manera y la forma en que iba a dirigir su casa era a través de una criatura que crearía que dirigiría su casa por él y esa criatura es la humanidad y así en Génesis capítulo 1 la Biblia dice que Dios creó a Adán y creó a Eva y él dice voy a dejar que ellos gobiernen he created avenue to govern over this world I'm gonna let you guys govern esto que discutimos en el último estudio bíblico con hermano Josué quiero que vayamos a Salmos 8 del 4 al 6 el que me conoce sabe que va a ver mucha Biblia aquí Salmos 8 del 4 al 6 dice así digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el libro del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies y vamos a brincar al Salmo 115 verso 16 que dice Salmo 115 16 los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres entonces Dios creó una criatura terrenal el hombre y nuestro trabajo era dirigir su casa a la manera de Dios aquí manda Dios ¿verdad? a los caballeros que me perdonen pero Eva no fue la única que daño el programa ahí Adán y Eva dañaron la cosa porque ellos entregaron el funcionamiento de la tierra al diablo cuando se revelaron contra el dueño de la casa que es Jesús el Dios el rey del reino y cuando Adán se reveló contra el dueño de la casa y entregó la casa al diablo el pecado entró al mundo trayendo el caos a la humanidad y corrompiendo el reino de Dios Dios quiere recuperar su casa pero debido a como Dios lo ha establecido que solo dirigiría su casa a través de un hombre a través de un ser humano no cancela el enfoque de él entonces él dice que necesito otro hombre porque el primer Adán lo dañó esto llegó a el desarrollo del antiguo testamento al anticipar un hombre que dirigiría la casa de Dios a la manera de Dios un rey que gobernaría en la tierra desde la perspectiva del cielo there's a lot of information going on there but we need to establish why Jesus is king over this world like CJ eloquently said we could have dropped the mic and left right there Jesus is king and the king rules forever todo el antiguo antiguo testamento es la anticipación de este rey este rey vendrá a través de los judíos que se sentarían en el trono de David supervisarían a Israel y desde Israel gobernarían el mundo y así los profetas anticiparon este pacto del rey este pacto del rey anticipó a este rey y la línea de David anticipó a este rey everybody waiting for the king cuando Jesús vino Juan de Bautista tomó el centro del escenario ¿verdad? y dice Mateos 3 2 arrepentidos porque el reino de Dios está cerca y cuando Jesús comenzó a predicar mira lo que dice Mateos 4 17 Jesus steps into the scene desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado we are looking for the kingdom of God and we're going towards the kingdom of God that's our goal cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar ¿qué tú crees que le dice dice en Mateos 17 dice yendo predicar diciendo el reino de los cielos se acerca it's like the kingdom of God is getting close but at the same time we're getting closer to the kingdom of God and that's what we can't just sit there and wait for it we have to seek it we have to look for it entonces cuando hablamos de Jesucristo de Jesucristo y del hombre de que estamos hablando hoy es posible que lo conozcas como salvador y él lo es pero hoy quiero que te asegures de entenderlo como rey porque él es rey tiene un reino una casa sobre cual él gobierna y fue este reclavo de su reino y como rey lo que lo llevó a lo que leemos en Juan 14 Juan 14 perdón Juan 19 14 entonces digo a los judíos he aquí vuestro rey pero ellos gritaron fuera fuera crucificare Pilato les digo a vuestro rey he de crucificarlo respondieron los principales sacerdotes no tenemos más rey que César así que entonces lo entregó a ellos para que fuesen crucificados tomaron pues a Jesús y le llevaron y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en el reo Golgota y allí le crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en el medio escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz el cual decía Jesús Nazareno rey de los judíos y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo en griego y en latín dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos no escribas rey de los judíos sino que él dijo soy rey de los judíos en otras palabras don't write that he is king of Jews write that he said he's the king of the Jews respondió Pilato lo que he escrito he escrito a robe a robe Pilato dice aquí que aquí está tu rey ellos dijeron no crucifícalo crucifícalo eso fue después de colocar las ramas right so this is happening one week one week earlier they're like here comes king Jesus Palm Sunday right we know Palm Sunday everybody tirando las ramas quitándose los chalets or whatever they were and throwing it down here enter the king enter the king a week later crucify la próxima semana ya están crucifícalo crucifícalo y desafortunadamente hoy en día hay muchas personas que vienen a la iglesia y dicen Hosanna Hosanna al rey al rey de gloria eso es el domingo pero viene el lunes crucificado crucifícalo el lunes porque lo tratan como rey solo de nombre y él tiene el nombre de rey pero para ellos no es rey siempre y cuando no sea rey por autoridad verdad no nos importa que Jesús lleve el título mientras no nos diga que hacer so yeah I know Jesus es rey no es rey el reino de Dios no es una democracia no te está pidiendo tu voto verdad él no está buscando tu permiso él declara lo que quiere que se haga Jesús es rey Jesús quiere ser tu salvador pero también quiere ser un gobernante él quiere ser el que tenga la última palabra sobre todos los asuntos de tu vida un reino es un dominio sobre el cual se sienta un gobernante y sobre el cual ejerce autoridad the king has power el reino de los cielos se refiere a la parte sobre la cual Dios gobierna a través de Cristo el reino de Dios se refiere a la persona de Dios el reino de los cielos se refiere a la esfera cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo no quiso decir que mi reino no está en este mundo él quiere decir que la autoridad del reino no viene de este mundo la autoridad del reino que él ejerce en este mundo viene del mundo del que él vino Jesús del cielo Jesús del cielo de la tierra para contestar la oración del Señor Mateo 6 10 dice venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra la oración de Jesús era que tuviera un grupo de personas redimidas que se aceptarían bajo su gobierno mientras viven sus vidas en la tierra mientras él da las inclusiones entonces cuando decimos que Jesús es el rey estamos declarando que Jesucristo tiene la última palabra sobre nuestras decisiones if he is king and he rules and we live under his kingdom he rules we have to live like that y eso quiere decir si queremos que Jesús tenga la última palabra sobre las decisiones que hacemos también tenemos que dejar que Jesús tenga la última palabra sobre las decisiones que no nos gustan and that's where it gets tough Lord God help me I need to do this I need to do this because it benefits and that Lord God help me help me I know I'm supposed to do this but I can't do this Lord God la idea no es que el gobernante que da las reglas hasta la idea no es que el gobernante que da las reglas él no se ajusta a nuestros deseos nosotros nos ajustamos a su autoridad Jesucristo quiere ser tu salvador que te lleve al cielo Jesucristo quiere ser tu rey que gobierna tu vida para toda la vida Mateos 18 36 mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían porque yo fuera entrenado a los judíos pero mi reino no es de aquí y no estoy hablando de la reina Elizabeth que reinó por 70 años cuando ella murió un mes atrás o lo que sea la gente se quedaron afuera horas 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 días solamente para pasar un poco y seguir pero porque tenía mucho respeto muchos videos de entrevistas donde la gente hablaba con tanta pasión de la reina y todo lo que ella significaba para ellos nosotros servimos a un Cristo vivo un rey supremo que reina para siempre un rey con autoridad sobre la tierra nuestro rey jesús viene del cielo así que Dios quiere que tomes la decisión del cielo en tu vida we need to be passionate about jesus el lo gobierna todo porque es el rey de todo y voy a seguir repitiendo lo que we need to learn this and live by it entonces si no se le permita hablar en todo lo que hacemos eso significa que te has convertido en tu propio rey en el reino del otro so what I'm saying if you don't allow God to speak over your life and reign over your life in every situation then that means like Lord you are king but when it comes to this I'm king you listen to me that's not how that works Lord you are king in every situation the king is the king and that's it we can't choose when we want him to be king when we don't when vienes a cristo cambias de reino you're no longer of this world you are of his world puras realtar a otra bandera estarán unidos bajo la bandera y el señorío de jesucristo estarán unidos bajo la bandera y el señorío de jesucristo y tu lema dice el señor tu lema debe ser tu lema debe ser jesús es rey dice el señor es por eso que la biblia dice mateo 6 33 mas buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas eso es todo en otras palabras busca mi reino y el rey te apoya busca mi reino y el rey te da todo lo que necesitas me gusta la forma que Lucas lo pone en Lucas 12 31 32 mas buscar el reino de dios y todas estas cosas os serán añadidas no temais manada pequeña porque a vuestro padre me ha placido darnos el reino cuando cuando el rey se hace cargo de tu dirección es un placer para el padre darte el reino he takes pleasure in being your king así que muchos de nosotros no estamos perdiendo algunas cosas que dios quiere hacer en nuestras mentes y en nuestros corazones porque no declaramos a jesús como rey una de las razones por la que todos nosotros en un grado o otro permanecemos derrotados tanto tiempo es porque jesús no es rey verdadero para nosotros so we're like why do I always find myself down here why do I always find myself stuck why do I always find myself messed up why do I always find myself defeated why do I always find myself depressed why do I always find myself down why do I always feel negative why is it why what make jesus king of your life at all times and all other things will be added to you jesus le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene padre sino por mi yo soy la puerta pasas por jesus y ahora entras al reino juan 3 3 dice que no naciera de nuevo no puede ver el reino de dios eso es ser salvo convertirte ser justificado nacer de nuevo es entonces cuando confías en jesucristo que estás entrando en el reino de dios yo soy la puerta entra por la puerta y estás en el reino de dios pero nosotros los cristianos vamos decir esta la puerta la hacemos así estamos en la puerta y nos quedamos ahí estoy contento no no estoy en la puerta pero entra ahí gobierna dios yo no quiero quedar aquí no no sobre mí yo tengo mucho que quiero hacer solos pero entra no no yo quedo aquí en la puerta él dice entra por la puerta no dice vete la puerta y parte ahí entra por la puerta estamos en el reino y decimos oh puerta gracias por dejarme llegar a ti no no entra por la puerta es bueno saber que ya uno no está afuera uno entra al reino ya no está bajo el juicio ahora estoy seguro y salvo y estoy en la puerta y me quedo en la puerta no no entro venimos a iglesia todos los domingos y los miércoles para celebrar la puerta o celebrar la entrada del reino porque podemos hacer eso right we can do that we can go to church every sunday every wednesday every monday every tuesday every prayer service every fasting everything go 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 and do nothing just be there that means you've gotten to the door you haven't jumped in like CJ said go in dive in Jesus is saying go in God is saying go in el problema es este nosotros entramos con el pasado traes tu educación secular contigo traes tus puntos de vistas seculares contigo traes los médicos de los medios de comunicación contigo traes el dolor que tenías antes de entrar contigo Dios dice no 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 deja todo eso ahí en cuenta yo soy el rey cuando entras a mi reino yo te voy a dar todo nuevo todo nuevo you have you have issues you want to bring all your stuff right you got like you're packing for the retreat don't pack too much stuff and show put an extra bag and you come in and you carry it no no leave all that stuff when you get here we have fresh linen fresh towel so everything you need whatever you need you need anything else press zero for the operator you need anything else get on your knees for the operator pero uno no quiere soltar el baraje ese es el momento en que el rey no sufre violencia va a haber un choque y se supone que no hay porque la biblia dice que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu lucha contra la carne materos 11 12 desde los días de juli bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos le arrebatan con ellos lo que pasa es que cuando llegamos a estos choques obstáculos decimos bueno necesito acercarme más a jesús entonces necesito ser más espiritual y hacemos bien decir esas cosas pero necesitamos acercarnos a jesús y necesito ser más espiritual y hacemos bien decir esas cosas pero necesitamos acercarnos a jesús y necesito dar el día de Necesitamos ser más espiritual siempre. Not just what we're doing. Oh, when something happens, that becomes our excuse. Why are you going to that? I don't know. Maybe I should pray some more. If you know it, why don't you do it? Why? I don't know. Maybe I need to be a little more spiritual. Lo primero que debe establecer es que, ¿quién está en cargo? Jesús. Él es el Rey. Porque hasta que nos estableces, ¿quién está en cargo? O sea, vamos a acercarnos a Dios. When we don't establish the fact that Jesus is king, every time we go do something, we think we can do something to get better. It's like, if Jesus is king in your life, I need everything at his feet. But when he's got everything in your life, when something happens, you're like, okay, I'm going to pray a little more this week to see if I get over this situation or whatever. We are citizens of heaven. Un ciudadano es donde es tu nación. Es tu lugar oficial de residencia. Right? But if you're a citizen of a specific place, and there's no taking, we can tell by your accent who you belong to. ¿Verdad? El acento de uno identifica de dónde viene. Nuestro acento tiene que ser Jesús. Gloria a Dios. Que en cada otra palabra oiga, amén, gloria a Dios, aleluya. Jesús, Jesús. Se tiene que notar, porque Jesús es rey del gobierno de donde yo pertenezco. Gloria a Dios. Y sé que el tiempo avance, que la gente tiene hambre, que sale de ti y todo, pero nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Amén. ¿Y qué sucede? Cuando uno va a viajar por el mundo, somos americanos aquí de Nueva York, tienen que aplicar con un pasaporte. ¿Y qué significa ese pasaporte para ti? Ese pasaporte me identifica a donde quiera que yo vaya, diciendo, oh sí, estoy en Europa, pero soy de Estados Unidos. Soy. Dice, ok. Y te voy a ir a estar, visitando, solamente está visitando, regresará de donde viene. Gloria a Dios. Vas al próximo lugar, saca tu pasaporte, llega, pero ¿dónde vas? Ah, yo voy para Japón. Está bien. ¿Tienes pasaporte? Sí, está menos de luz. Porque yo voy a regresar, yo soy del reino de Dios. Aquí está mi pasaporte. Y te dan el stamp. Está bien, solamente está visitando, pero ese ahí, ese es del reino de Dios. Ese ahí, ese es del Brooklyn, ese es del Bronx. Tenemos que cargar ese pasaporte cuando estamos viajando para seguir identificándonos, para que la gente sepa de donde venimos. Quizás no reconocen el acento, porque nosotros, we're from the Bronx, right? And we talk and people say, you have a crazy accent. I said, you don't have an accent. You don't have an accent. You don't have a wrong ears, that's what it is. Pero así es siempre. Pero uno se identifica por el vestir, ¿verdad? Por el caminar, por la clase de comida que come. Uno sabe, ah, tú tienes que ser dominado. Se gusta tanto eso, tú tienes que ser puertiqueño o loco, ¿verdad? Pero el pasaporte, lo tienes que estar cargando a todo tiempo. Y en esta tarde lo que quiero hacer es lo siguiente. Tengo un pasaporte aquí. Al frente va el nombre. Y adentro dice, el Filipenses 3, 22. Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Y aquí en este lado dice, somos ciudadanos del cielo. Y, ¿qué clase de pasaporte es esto? Dice, permanente. Gloria a Dios, aleluya. Permanente. Que lindo es Dios. Dado el día de hoy. En Tuscarora, bien. Emitido por la Iglesia Cristiana de San Juan. Y lo que quiero hacer para cerrar. Es que, si estás listo para identificarte como un hijo o hija del reino de Dios. Si estás 100% seguro. This is what I want. I want people to know where I come from. This is where I come from. Si estás listo para eso. Quiero que pase aquí. Te voy a pegar un pasaporte. Y tú vas a poner tu nombre. You're going to put your name on this passport. And when people say, where are you from? Well, I'm from the Bronx. Well, I'm from the Bronx. Well, I'm from the King of God. So, no importa el acento que tengas, la comida que comas. Porque todos aquí, aunque somos diferentes, tenemos algo. El que esté listo y tiene pasaporte. Vengan y se quedan aquí porque vamos a hablar todos juntos. Todos los que tienen pasaporte, vamos a hablar juntos. Todos los que tienen pasaporte, vamos a hablar juntos. Vamos a hablar juntos. Gracias por su satisfacción. Anyone else need it? I still have some here. Some people haven't gotten it. Come forward. Come forward. This is the TSA line, bro. You pushed. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si me dice, sí, yo sé quién es, voy a hacer una aplicación para esa persona para que cuando viaje conmigo pueda ir. Y yo no voy a dar ese pasaporte a esa persona para que cuando viaje conmigo también pueda ir. Ese no se queda en el aeropuerto. ¿Qué es lo que pasa? El aeropuerto here has a travel partner that doesn't have a passport yet. I only have a few left, so Nadia got you. Recognize Nadia. Aleluja, I believe. Jackie. ¿Mati necesita otro? If you need to do, you might have to just write plus one on your invitation. Aleluja. Tú sabes, cuando le invito a una persona, me voy a llegar con siete. Está bien. He preparado una mesa de la tienda y comida para todos. Pero vamos a orar, y le voy a pedir a Pedro y Jenny que suban, porque quiero que ellos oren. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ha llenado toda la expectativa, Señor. Si nos quedaba algo para abajo, Señor, que nosotros no sabíamos, Señor. Es que hasta ahora tú nos has dado el pasaporte para pasar a tu lugar. Gracias, Señor, por haberme entrado al rey. Señor, aún sin merecerlo, Padre amado, Dios. Y no solo a nosotros, Señor. Este pasaporte incluye a nuestros hijos, Señor, a nuestros nietos, Padre amado, a nuestros padres, Padre amado. Aleluja. Gracias, Padre. Porque seguimos contagiándonos, Padre amado, con tu Espíritu Santo, Señor. Y con lo que estamos aquí, vamos a irnos, Señor. Y vamos a ir contagiando, Padre amado, Dios. Gracias, Señor, porque en este día, venimos con muchas peticiones. Venimos con mucha expectativa. Y no nos ha fallado, Señor. Nos ha dado a cada uno lo que hemos pedido, Señor. Nos ha dado una lluvia terrible, Señor, en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, Jesús. So we just thank you, Father. If there's something we can take up today, it's that you pay the full price for our sins, for illness, for anything, Father. And you have delivered us today. Tú nos has liberado, Señor. Gracias por pagar el precio, Padre. Y hoy declaramos, nos vamos aquí con la firmeza, Señor, de que el enemigo puede tocar nuestras cosas materiales, nuestros carros, nuestras casas, Señor. Pero hoy declaramos que nuestro corazón, el corazón de nuestros hijos, el corazón de nuestros seres amados, Señor, el corazón de tus hijos, Señor, el alma, Señor, no puede ser tocada, Señor. Hoy declaramos, Señor, we just declare it today, Father, that you cover our hearts, our souls, our minds, for your love. And we just thank you, Father, for freedom today, in the name of Jesus, Father. Y nos vamos con la certeza, Señor, de que ese lugar es ya siendo, Señor, en tu reino, Padre, ya ha sido pagado, ya ha sido garantizado, Señor, para cada uno de nosotros y nuestros familiares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Este es el pasaporte, no carry-on bags. No carry-on bags, no check-in bags, leave everything behind. All you need is to know where you're coming from, who you belong to. That's it, that's it, that's it. Si no me equivoco, a este tiempo, todo el mundo debe tener una cruz de madera, a soccer ball, a soccer pencil, a fan. There you have a passport. Sorry, you gotta leave everything else behind. That's stuff you can see. Vamos a hacer una adovación. Quédense aquí, vamos a cantar juntos, vamos a celebrar juntos. Y, let it all out, this is your last chance, at least we're here, to just let it all out, and let's worship together. Who has been blessed this weekend? All right. So now we're going to take this opportunity to worship, and we're going to bless this week. Yes. All right. Whenever you play music, I hear music. Can you turn it off? Yes. Amén. 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 Y con esta alabanza cerramos nuestro retiro. Un pasado, un pasado. Y seguimos adelante en la victoria. Y Señor glorificamos su nombre en este día tan precioso. Amén. Y ahora Señor te pedimos Señor que nos lleve a todos a nuestros hogares Señor. que nos guarde Señor que tus ángeles sean sobre nuestros cambros Señor y que lleguemos a nuestras casas seguros thank you Lord 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 in the precious name of Jesus we sing amen hallelujah hallelujah